Tragedia en luta a los habitantes de la colonia Los Olivos tras la muerte de una niña que fue atropellada por un camión urbano. El fatal suceso vial se registró alrededor de las 9 de la noche del martes 25 de octubre en la esquina de las calles Sofía Álvarez y Matilda Montoya. La pequeña de aproximadamente 8 y 10 años de edad fue arrollada por un camión de transporte público rotulado con el número LE059 de la Ruta 29 Satélite. Por ahora se desconoce con exactitud los momentos previos a su fallecimiento. El personal de la Fiscalía General del Estado investiga la forma en que el camión urbano y la niña se vieron involucrados en tal desafortunados hechos. Testigos señalaron que el camionero intentó darse a la fuga pero fue detenido a cuadras más adelante ya que fue reportado a las autoridades. El conductor del camión fue presentado ante el Ministerio Público con el fin de poder deslindar responsabilidades. Junto a una veladora que un oficial encendió a petición de sus seres queridos, quedó cubierto el cuerpecito de la menor con una sábana blanca, tras un suceso muy catastrófico donde nuevamente el transporte público se ve involucrado en la muerte de un ciudadano, en este caso una niña. Reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.